Me hiciste pensar Que nada en la vida iba a cambiar Quise terminar Todas aquellas cosas, volver a empezar Trate de olvidar Lo que alguna vez he podido amar Como arrancar Aquel dolor que pudo causar Pude imaginar y nunca imaginé Me podré sentir donde nunca estaré Me convertiré en alguien tan real Aunque nunca me alcance Lo tendré Trate de olvidar Lo que alguna vez he podido amar Como arrancar Aquel dolor que pudo causar Pude imaginar y nunca imaginé Me pude sentir donde nunca estaré Me convertiré en alguien tan real Aunque nunca me alcance Lo tendré Me convertiré en alguien tan real No, no, no Pude imaginar y nunca imaginé Me pude sentir en donde nunca estaré Me convertiré en alguien tan real Aunque nunca me alcancé, lo tendré Pude imaginar y nunca imaginé Me pude sentir en donde nunca estaré Me convertiré en alguien tan real Aunque nunca me alcancé, lo tendré Me convertiré en alguien tan real